Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinsacate. Sincor. Y en este último tramo de Mundo Agro, la palabra del ingeniero Lucas Serino. Mundo Agro, pertenece a la Bolsa de Cereales de Córdoba y es uno de los responsables del estudio que se ha realizado desde el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba respecto al avance de la campaña. Soja y maíz, ¿en qué condición se encuentra? En la soja de primera se ha perdido una importante cantidad. En el maíz todavía se subsiste, se aguardan precipitaciones que puedan ayudar a los cultivos, pero por sobre todas las cosas, la proyección de producción de maíz habla de un crecimiento. Así lo cuenta este especialista. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, ingeniero, ha emitido un comunicado, un nuevo estudio de la Bolsa de Cereles de Córdoba, en donde han hecho una observación respecto a lo que está ocurriendo con los cultivos estivales por la falta de lluvias. ¿Cuál es el panorama que han encontrado? Bien, desde el Departamento de Información Agroeconómica realizamos la primera estimación de producción. En cuanto a soja, sería el récord de producción de los últimos años histórico. Esto se debe principalmente al aumento, en comparación con el año anterior, de superficie sembrada y de superficie cosechable. Lo que ha disminuido es el rendimiento. Si tenemos en cuenta lo que es rendimiento del maíz temprano, que es el 33% del área, disminuyó casi 10 quintales en función de la campaña anterior. Pero estamos al límite en cuanto a situación climática, digamos, para ver cuánto va a rendir el maíz tardío. Debería llover en estos días, o al más tardar, los primeros días de marzo, para que la situación no empeore en cuanto a rendimiento ponderado final. Bien, hay algo que ya está definido en cuanto a maíz. Esto es lo que vos decís, da realmente un muy buen número. Exactamente. El 33% justamente del maíz ya está en madurez fisiológica. En algunos departamentos, acá un mes se va a empezar a cosechar, por lo cual ya fue afectado eso, por la falta de lluvias. Todavía el maíz tardío, que es el 70% casi del área, está en condiciones de mantener los rindes o de no disminuir tantos en un futuro si llueve en los próximos días. Bien. Pero como vos aclaras, en todo caso, con una precipitación. Exactamente, sí, tiene que llover. En el informe mencionamos precipitaciones de enero en los departamentos del año pasado que llovieron abundantes milimetrajes, este año no, estamos por debajo de esa media. Y en febrero, generalmente, en los últimos 30, 40 años en Córdoba, llueve 100, 120 milímetros. Y tenemos lo que es el sur provincial, que llovieron 10, 12 milímetros, 20 milímetros. En febrero, en los primeros 15 días, por lo cual, para llegar a lo que son los milimetrajes normales, debería haber una fuerte lluvia, si no vamos a estar muy por debajo. Bien. ¿Qué pasa con la soja? Bueno, soja disminuyó tanto la superficie sembrada, disminuyó el rendimiento ponderado y la producción también disminuyó 13 millones más o menos de toneladas. Es la menor campaña en los últimos años en cuanto a producción. Y lo mismo ocurre con los rendimientos tempranos, que es el 50% aproximadamente de la superficie. Disminuyó, en comparación con el promedio histórico, 2 o 3 quintales por debajo. Y bueno, lo que es la soja tardía, también debería llover como para no presentar una disminución más grande de los rendimientos. Bueno, esto significa, por cierto, aunque se hizo menos soja este año, toda una complicación desde el punto de vista económico para los productos. Exactamente, sí. Se hizo menos soja y bueno, hay que ver cómo varía el precio en los meses que siguen para ver si va a disminuir o no los ingresos brutos para la provincia y para los productores en general. Bien. Una sequía que está marcando precisamente la campaña. ¿Ustedes han visto una campaña donde haya tan poca agua y donde se esté afectando tanto los cultivos? Hace mucho que no llueve poco en la provincia, así en estos meses llovedores como es el invierno, el verano. Lo que sí tampoco lo podemos comparar con la campaña anterior, que fue excepcional en cuanto a lluvias. Si no, más bien nos gusta hacer comparado con el promedio histórico o de varios años atrás. Está lloviendo menos, hay esperanzas todavía que llueven a finales de febrero o los primeros días, si bien los pronósticos no son tan alentadores, pero si llueve en marzo la situación podría mejorar un poco. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Kinex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías. En Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis. Y con este testimonio ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar La web más visitada con información para el hombre de campo. Muchas gracias y hasta la próxima. Mundo Agro